¿Por qué una canción se convierte en un hit? ¿Por qué? Porque es la manera de que tú te proyectas, es la manera de que tú le das el sentimiento a la canción, que identifica a las personas, que las personas las disfrutan. Me dijiste que el artista tuyo, favorito con el que tú quisieras hacer una colaboración, es con el Misha, y el Misha está acá en el chulo! Misha, ¿cómo están mi vida? ¿Cómo están de amor? Oye, gracias por venir a darle esta sorpresa a este muchacho, un muchacho cubano que tiene unas ganas de estar en el mismo lugar que tú. Nada, no, nada, 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 nada. mi respeto gracias por el cariño por darme los hombres y quererme un mal y nada, lo único que está diciendo es que no pares de trabajar que crean Haití si vas con algo a ti que por el camino anda en adelante muchos perros